El vecino que no le importaba mucho el perrito se lo dio. Así que ellos se quedaron a vivir con el perrito y lo cuidaron mucho. Y le pusieron el nombre Shiro, que significa blanco en japonés. Shiro crecía muy feliz y un día estaba rascando el suelo. Y el abuelito fue a ver porque no paraba de ladrar. Y al mirar, no se lo podía creer. Estaban saliendo monedas de oro del suelo. Las cogió y dijo, Shiro, ya se ha encontrado un tesoro. Con esto podremos preparar mochis y entregárselos a todos los abuelitos del pueblo. Pero el vecino, el antiguo dueño de Shiro, que era muy envidioso, al ver lo que había hecho Shiro, lo cogió y le dijo, Mira, Shiro, aquí, en mi jardín, resca aquí, resca aquí. Y Shiro empezó a rascar. Pero por más que rascaba, solo salía basura. No salían monedas. Así que el envidioso vecino cogió al perrillo y se lo llevó al bosque. Y Shiro nunca más volvió. Los abuelitos, los que habían cuidado a Shiro, lloraban de tristeza. Un día, el abuelito se despertó de un sueño. ¡Qué sueño he tenido! He soñado con Shiro, nuestro perrito. Y me ha dicho que vayamos donde está aquel árbol y lo cortemos. Y con ese árbol hagamos un mortero para hacer mochis. Mochis, que son pastelitos japoneses, como unas bolitas de arroz. Así que se hicieron. Cogieron, hicieron un mortero y prepararon mochis para dárselos a todos los vecinos. Pero cada vez que hacían mochis, se transformaban otra vez en monedas de arroz. Y repartieron monedas a todas las personas del pueblo. El vecino, que no les quitaba ojo de encima, cogió el mortero y se lo llevó. Y también él preparó mochis. Pero otra vez, le salía basura. No le salían monedas. No le salían. No le salían. No le salían. No le salían. Gracias por ver el video. El vino ya no aguantaba más la envidia, así que cogió la ceniza también, pensando que a él también le pasaría, y cogió las cenizas y también las echó en un árbol, pero tuvo la mala suerte de que un viento se las llevó volando, y justo pasaba el monarca de allí por la zona, y le entró en los ojos, y se le irritaron tanto, tanto, que decidió castigar a aquel malvado. Sin embargo, el monarca vio aquel árbol tan bello y tan florido, y por ser un espectáculo para los ojos, decidió darles dinero a los buenos abuelitos. Así que el día siguiente, el vecino fue encarcelado, por lo que le había hecho a Shiro, y por lo que le había hecho a todos los vecinos. Sin embargo, los abuelitos, con todo el dinero que habían recolectado, pudieron vivir para siempre tranquilos.